Compas del rancho J delgado, y si trajo caballo, muévalo, muévalo, muévalo compas Sonido TNT Sonido TNT Compas Javier, háblele, háblele, háblele al faraón compas Y nos vamos derechito hasta Norco, California compas Escora huichol Zapateando con el faraón, de brinquito baila el faraón, elegante con paso español, contento calando este son Zapateando con el faraón, de brinquito baila el faraón, elegante con paso español, contento calando este son Y el saludo, para la familia delgado, y poros al mar, nos tuyutlana, yarelo y ya Ja, 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 ya, 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 ya Sonido TNT ¡Paisa! ¡Es el sol del faraón de tu banda con Wix! ¡Si baila lo bonito, bonito, bonito! ¡Solido TNT! Zapateando con el faraón, de brinquito baila el faraón Elegante con paso español, contento calando este son Zapateando con el faraón, de brinquito baila el faraón Elegante con paso español, contento calando este son Zapateando con el faraón, de brinquito baila el faraón Elegante con paso español, contento calando este son Zapateando con el faraón, de brinquito baila el faraón Elegante con vaso español, contento calando este sol Para todos los caballeranos, este es el sol del faraón Del rancho Costa del Ramo y el Snow Witch